.com barra Ecomedios 1220. El sábado 12 de agosto vuelve Cuídalo Tuyo. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consulta sobre donaciones, actos de autoprotección, derechos en los créditos hipotricarios y mucho más. También protege tu vivienda totalmente gratis y con un trámite muy fácil. Acordate, 12 de agosto entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. Busca todas las novedades en www.cuidalotuyo.org Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... ¡Buen día, grupo! ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Tinaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Proyectos Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica haces lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax, el banco líder en el mercado de capitales. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad. Pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación. Remití la información. Y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes. Según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco. Sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas noches. Una nueva edición de Polémica en el Business con la tristeza, ¿no, Ricardo? Con la tristeza, Alejandro, ¿no? De los catalanes y nuestros amigos que están allá y nos escriben. Ahí a Antonio Donadeu Farnés le escribió a Alejandro. A mí me escribió Ernesto Beibe allá diciendo estoy bien. Un tema, ¿no? Sí, sí, me pasó lo mismo con un montón de amigos. Y además Barcelona. Cuando vos pensabas Barcelona, una ciudad tan amigable, tan linda. Los catalanes a los que los argentinos le demos tanto, entre otras cosas, porque fueron los manecos que dieron la pelea más feroz contra las invasiones inglesas. Los manecos eran catalanes. O sea que desde aquel entonces que tenemos una cierta correspondencia con ellos. Y después, bueno, amigos de todos los colores que a uno se le puede ocurrir, que catalanes, que la mayor parte de ellos viven en Barcelona, porque vinieron como empresarios, los conocimos acá en la década del 90, y te parte el corazón, porque es como pretender que Europa se transforme en un cuartel hermético, que no lo van a hacer, ¿viste? Y no salir de las casas, que tampoco lo van a hacer. En fin. Y la inteligencia puesta para encontrar nuevas formas de hacer daño, ¿no? Formas que son indetectables, formas de uso corriente, ¿no? ¿Cómo detectar una camioneta? Circular autos, viste, ¿qué hacemos? No dejamos circular más autos. El otro día de Pablo, estaba tratando de acordarme quién, ¿no? Me tocó moderar un congreso en la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y el comentario económico lo hizo de Pablo, y él lo que decía es, acá el problema no son los atentados, sino es la frecuencia y lo distinto, como decía recién. No tiene forma de precaver, no hay manera. No, 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 porque viene de cualquier forma, de cualquier lado, y chao, y se llevó hasta ahora 13 personas, 50 heridos, hay que ver qué puede pasar con los 50 heridos, ¿viste? No, no, es un desastre, realmente, es para condolerse de estos catalanes tan creativos, tan empujadores, ¿viste? Te da ganas de llorar, pero bueno. Bueno, pero polémica está para... Para contar cosas, no la pelea. Así que, vamos. Vamos a hacer polémica. Te pasé con... te crucé, te pasé con la gente de... Si querías con gente de Cabify. ¿Pero a quién le dijo eso? Yo le dije a Ricardo. A Ricardo. Ah, y yo qué sé. No, Ricardo, vos a moto. Vos sabés que me puse a pispiar, y es muy interesante el modelo de negocio. Claro, porque, bueno, ¿por qué se lo crucé? Porque Ricardo se especializa en achicarle costos a las compañías, ¿no? Y ese es su negocio, ¿no? Y de ahí gana plata, ¿no? Sí, exacto. Ricardo y la compañía. Ambos. Sí, ambos, claro, sí. Y lo que hace... lo que empieza a transformarse ahora es el tema de los traslados. Sí. ¿Cómo tenés posibles? ¿Cuánto tenés para bajar ahí de costos, no? ¿Cuánta grasa hay ahí, no? Y en las grandes compañías es un tema, ¿no? Es un tema incontrable. Vos justo me llevás un tema... Hoy tuvimos una presentación muy interesante en la Amcham, ¿no? Sobre el tema de outsourcing de compras. Sí. Y muy, muy interesante porque... La Amcham, vamos a contarle a mi mamá, se está escuchando, que es la Cámara Americana de la Argentina, ¿no? Sí, era un evento sponsoreado por el Grupo Clarín. Sí. Donde me invitaron a charlar. Y es muy interesante porque era el tema del outsourcing de compras, ¿no? El del... Bueno, pero son gente buena al fin. Ah, claro. Al final. Clarín no miente, ¿no? No, no, no. Salvo que el otro día puso River Atlas y puso el escudo de Atlas de México. Está bien. Por lo menos... No te viste un diagramador. Qué manera de buscar el robo. Bueno, yo qué sé. Perdón. Pero está bien que aparezca. Por lo menos es un logro, yo lo veo por el lado positivo. Aparece la Cámara. Sí, sí. No, después voy a contar un poquito cómo fue todo. Estoy muy expectante de eso. Pero te decía que es muy interesante porque se está empezando a volver a hablar del tema de outsourcing en compras y me llamó la atención la calidad de los asistentes. Había gente muy preparada y muy interesante, todos los paneles y lo que se charló. Ahora, bueno, veía lo del viaje que realmente es interesante, ¿no? Porque hay una sensación de que hay grasa por bajar fuertísima, ¿no? Y fíjate que son esas... Las categorías indirectas en compras son aquellas que, viste, cuando haces el 80-20 el pareto, nadie se ocupa, ¿no? Entonces hay estadísticas que dicen que las compañías hasta el 8 o el 10% solamente los clientes de compra dicen que tienen algún tipo de control sobre ese gasto. Cuando eso se descontrola lo terminás haciendo en fondo fijo. O sea, decís, bueno, más sí, que compre cualquiera y se ocupe. Pero la verdad es que hay un montón de plata. El 8% o el 10% o el 20% del gasto de una compañía, cuando es una compañía grande, imaginate una compañía del tamaño de una multigrande, es un montón de plata, es un montón de millones de dólares. Entonces empezás a mirar cosas chiquitas que cuando un 10% de 1 o 2 millones de dólares que vos podés tener en viajes corporativos, pues es que hay compañías inclusive en Argentina que gastan 2 o 3 millones de dólares en que sus ejecutivos viajen por el mundo. Es una cifra impresionante. Cuando vos mirás, es el gran negocio del turismo corporativo, de las agencias de viajes corporativas, y la verdad que ya hay un montón de herramientas para controlar ese gasto, igual que este tema de los taxis, ¿no? Claro, acá un poco lo que han venido las nuevas aplicaciones, los Cabify, los Uber, es a tratar de transparentar en términos de que la tecnología te ponga todos los números para que nadie te pueda... Sí, sí, y meter el curso, y además es interesante porque tenés que tener un proceso, te meten a su vez un proceso de aprobación, entonces tenés quién puede pedirlo, cómo se puede pedir, hasta dónde podés viajar, lo podés usar los fines de semana, no podés usar los fines de semana, en fin, un montón de cosas para controlar un poquito ese tema. Alejandro, ¿a dónde estuviste? Yo estuve en Mendoza, y estuve en el BRIC, que es el viejo hotel César, donde el querido Augusto Zaraco, que es un modelo absoluto de empeño y de trabajo, organiza exposiciones... No he desagradecido, porque antes me invitaba a ese evento... No he desagradecido, yo diría que es un tipo selectivo, a mí me invitó, me llamó para recordarme que me espera, que yo... Ah, listo. Y cuando llega, me dice, ¿no viniste con Claudio Estefano? Bueno, claro, sí, listo. Y yo dije, no sé, está con la nariz un poquitito alzada, ahora usa Poncho, como si fuera el gobernador de Salta. No, a mí yo no me invitan. Yo le dije, mira, es como en el campo cuando dicen se agrandó como galleta en balde, ¿viste? No, no, si me invitan, voy. Bueno, yo doy una explicación, vos da la tuya. Una vez que me invito, yo fui. Bueno, da la tuya. Bueno, te invitó formalmente para que mañana, viernes a partir de 18. Cuando la fiesta, cuando la... Ya es tarde. Claro, cuando las convenciones de vino son jueves y viernes, el viernes queda agua y corchos, ¿no? Pero a vos no te van a dar un gran vino. Yo digo. Si vos, total, sos muy del tetra, sos un hombre del tetra. Confesemos cada uno su rol, oíme. Acá los polémicos finolis, digamos la verdad como son, Rubio que es bodeguero, entre muchas actividades, Rubio tiene, el señor José Rubio tiene su propio vino. Después es un hombre que compra vinos de precio porque tiene el conque, el señor Nervi. Nervi compra vinos de precio. Ayer cumpleaños, ¿eh? Ayer cumpleaños. Ayer lo llamábamos por el cumpleaños, la obsecuencia de vida estuvo a punto, no faltó casi nadie. Bueno. Bien, buenísimo. Y después está el reto, ya me lleva el conguielo. Bueno, está bien. Bien, pero te digo, esto me impresionó porque realmente ha duplicado la superficie que tomó el año pasado en el primer piso. Una multitud, te digo, pero una cosa que me impresionó, la cantidad de gente que había. Y esto se compadece, se concatena, mirá, me salió como publicidad, me salió con publicidad, se concatena con que estuve el jueves y viernes en Mendoza donde se hizo el Premium Testing, que es una actividad que organizan dos mozuelos, que son Nicolás Alemán y Ramiro Kohn, y resulta que juntaron en un salón, un día, bueno, fueron charlas, había mucha gente, pero el día de la cata, que fue el viernes, juntaron en un salón 500 expertos. A ver si me entendés, no faltaba un solo enólogo del país, vino un batallón de enólogos de Chile, y fueron, como se llamaba en Flight, que son, digamos, tandas de vinos que se van degustando, degustamos 36 vinos en aproximadamente 5 horas. Una cosa de infernal, porque se catan a botella tapada, y la única información que tenemos es que son vinos de arriba de 93 puntos. La puntuación del vino, digamos, la buena va de 90 a 100. Cuando te ponen menos de 90, sos un buen vino, pero 90 es excelente, y de ahí hasta 100, punto por punto, muy excelente, más excelente, muy excelentísimo, y estos eran de 93 para arriba. O sea que tomábamos buenos vinos. Un amigo mendocino se entera que estoy y me dice, ¿podés hablar con Nicolás a ver si yo puedo entrar? Decirle que, le garpo lo que haga falta, que me dé un ticket, que me dejen entrar. Y me dijo, decirle que él vive en Mendoza, se hubiera vivado hace un mes y elegía el lugar donde estaba. Ahora, que se la va. Que la verdad que tuve un privilegio que fue sentarme junto con Alejandro Vigil, el histórico enólogo, uno de los enólogos más premiados y reconocidos que tiene en este momento Mendoza y Latinoamérica, y al ladito mío, codo con codo, Walter Brescia, que es el presidente de bodegas de Argentina. Así que tiene un vinito con juro, un vinito con juro que está a 4.800 pesos. Ahora, ¿me llamó la atención eso también? No, no, no tocó. A los muchos, sí, 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 me regaló hace tiempo un conjuro y aproveché donde tomarlo, lo tomamos acá con una rica mortadela de nubes, vino, con juro y mortadela, pero no, era otro vino, ahora pienso, ahora pienso. Pero de todas formas, usted sabe que en mi mochila no salen vinos si no son de precio, esto es el piso, después vamos para arriba. Bueno, pero el caso fue que realmente escuchar estos dos monstruos, ellos discutían entre ellos porque son, ya digo, vinos que no se saben qué marca son, de dónde vienen. Extraordinario, pero extraordinario. Además, 500 personas con la obtención permanente, más lo que significa la logística, cada vuelta son 5 copas, que es el llenado de las 5 copas de 500 personas. Tratémonos de multiplicar, es una locura. Y sin embargo salía un batallón de estudiantes de etnología con sus delantales todos prolijos. Los tipos sí le daban al tema este de rellenar las copas, te traían agua para que limpiarse en el caso de que se pasaba de tinto a blanco. Bueno, extraordinario. Y ahora vengo y el querido rosarino, el príncipe de Rosario, Augusto Zaraco, se mandó una movida acá en el Hotel de Britsky. Entonces digo, bueno, por un lado lloran los bodegueros que andamos mal, y seguramente está flojo, está todo un poco flojo, viste, vos hablas con la restauración, están todos un poco quejosos. Y bueno, yo como siempre digo, es muy difícil tener restaurantes prósperos con ciudadanos sin billetera. Viste, pero cuando no te invitan... Yo quiero que me cuentes. No invitó, no invitó. Bueno, estaba preocupado, preguntó por... Yo tengo una... Alejandro. Defendamos, preocupados. It's too late. Contá un poco lo de Salta, porque nosotros, yo imagino que el lunes alguna... No, el lunes no llegaste, se fue el martes. Primicia exclusiva de polémica del jueves. Sí, totalmente. Es un grupo de locos, porque fueron dos polémicos, Nervi y Nico Esperanza. Nervi y Nico Esperanza, exactamente, estuvimos allá. Y todo el mundo emponchado. Sí, a ver, voy a tratar de explicar. Primero, algo que justo hoy estuve en un programa de un canal de cable que se va a emitir el lunes, en marketing registrado. ¿En qué canal? ¿En qué canal cuente? En Fox Sports. En Fox Sports. Nada menos, nada menos. Y resulta que yo les contaba, ellos en marketing registrado tienen un programa de televisión y tienen un portal, ¿no? Y yo les contaba que había sido mi semana más, la semana más profesionalmente en temas de marketing y management deportivo, lejos, fue la semana más importante de mi carrera, digamos, que lleva ya veintipico de años. En función de la repercusión que tuvo de la... Principalmente desde el lado de la estrategia. Ajá. Digamos, o sea, yo creo que fue la mejor semana porque todo lo que fuimos pensando fue pasando y cosas que no teníamos pensadas pero algo habíamos hecho para que pasen también sucedieron, ¿no? Y te diría que cerró perfecto. Y me gustaría contarlo porque... Claro. Sí, sí, me da curiosidad. Finalmente es management. Digamos, no estamos hablando de fútbol. Nosotros cuando apareció que Atlas tenía... Bueno, para contarle a la gente que se engancha recién. Yo trabajo, soy el director de planeamiento estratégico de Atlas, la otra pasión, desde hace tres años. Cuando nos salimos en el sorteo para jugar contra River, dijimos, esta es la bala de plata. ¿No? Es decir, tenemos una oportunidad única para poder activar, que es lo que se llama en la jerga, un evento de estas características. No iba a haber otra oportunidad tan importante, o te toca a River o te toca a Boca, y después lo demás, todo hay que arremarlo, mucho más. Entonces... River juega, perdón, porque soy, usted sabe, un modesto estudiante de deporte. River jugó contra qué, contra la C, la D de... La D, jugó contra Atlas, que está en la D, la quinta categoría. River en primera y Atlas en la quinta. O sea, era el equipo de primera de River. Claro, jugaron todo, pero todo. Claro, yo lo vi al muñeco. Claro, estaba todo, todo. Alario, Lux, Pitti Martínez, jugaron todo, Poncio. A ver. Es parte del show, ¿no? Claro, a ver, ¿cuál es la historia? La Copa Argentina es una copa que tiene su inspiración en la FA Cup de Inglaterra, en la Copa del Rey de España, donde juegan, digamos, es una copa del país. Entonces, ahora son 32 equipos, clasificaron los dos primeros de la D, de la primera ronda de la D, por eso le toca a Atlas jugar, y le tocó a Alem, que eran los dos que habían estado arriba. Alem perdió con Vélez y a Atlas le toca, en el sorteo, jugar con River. Se postergó el partido con River, porque River necesitaba ir cambiando las fechas, porque tenía primero las vacaciones, después la Copa. Por eso ahora, entre paréntesis, que el presidente de River se queje, porque dice, che, ahora me quieren cambiar todo, pasar el partido del domingo, cuando en realidad nosotros jugamos en agosto, porque River pidió, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando nos toca el partido con River, dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos esto, no? El primer punto estratégico que definimos es, todo lo que hagamos importante lo tenemos que hacer antes del partido. Todo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Atlas pierda con River, y que después lo comunicacional se lo lleve, el 3 a 0, el 4 a 0, el 2 a 0, si jugó bien o si no jugó bien River, digamos, ¿no? Y sabíamos que si Atlas jugaba muy bien, la palabra iba a ser digno. Todos mis amigos me pusieron, qué digno, digamos. O sea, Atlas se perdió 4 goles, pero qué digno, ¿no? O sea, la palabra que el mejor resultado era digno, ¿no? Y River jugó bien o mal, y el título iba a ser River ganó apretado, River goleó, River, pero todo iba a pasar con River. Eso es lo que iba a pasar en el partido. Con lo cual, teníamos que hacer algo antes del partido. El momento era antes. Entonces, primero lo definido es esa. Segunda definición es, ¿cómo funcionan estos torneos? Estos torneos funcionan en términos mediáticos. Los diarios, al rival de River o al de Boca, van a ver al que van a jugar en los 32 avos de final, que suelen ser clubes de la D o de la C, o del Federal A o Federal B, y le hacen la típica nota del arquero que es barrendero a la mañana y a la tarde entrena, o es pintor a la mañana y a la tarde entrena, o es maestro y a la tarde entrena. Dijimos, che, ese no es el cuadrante en el cual deberíamos estar. A, busquemos algo diferente, porque para eso tenemos innovación y queremos ser distintos. B, ya todas esas historias las contamos en el reality de Fox durante 10 años. Con lo cual dijimos, bueno, no vamos a tratar de posicionarnos desde ese lugar. ¿Y qué mensaje querían? Nada, bueno, entonces nosotros dijimos, ¿cómo queremos jugar? Y vamos a elegir tres ejes. El primer eje, la camiseta, que era lo más visible que había. ¿Qué hicimos con la camiseta? Digamos, desempolvamos un proyecto que teníamos de generar un concepto de camiseta homenaje. Nosotros decimos, si queremos que Atlas sea tu segundo club, por eso tenemos que crear una camiseta con el diseño de tu primer club y los colores de tu otra pasión. Y así, esta fue una idea de la Agencia La Niña hace un año y pico. ¿De la quién, perdón? La Agencia La Niña, que es una agencia muy importante. Yo tengo muy amigos ahí a Pablo Panigatti y a Cambay y a Gonza Vecino, que son los tres socios. Y se les ocurrió eso. Entonces, quedó en el tintero, porque no teníamos tiempo, porque siempre el corto plazo se lo lleva. Dijimos, che, recuperemoslo acá. Entonces, aprovechemos la ocasión de River y hagamos una camiseta marrón con una banda celeste. ¿Sí? Y posicionamos, Atlas homenajea a River con la camiseta. Con lo cual ya generamos un poco de empatía. Porque aparecieron hinchas de River, che, yo quiero la camiseta. Entonces, el primer eje, la camiseta. Bueno, segundo eje comunicacional, voy a contar la verdad y cómo terminó. Voy a contar bien la cocina. El sponsor que tenemos en el centro de la camiseta, Red Hat. Que nos había acompañado, es una compañía de código abierto, digamos, una especie de competidor de Microsoft, para hacerla sencilla. Cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, nos había acompañado Red Hat en la Copa Argentina de hace dos años, contra Yupanqui, contra Claypole y contra Chacarita. Nos acompañó contra Estudiantes de la Plata, el año pasado que perdimos. Y cuando sale el sorteo, me llama Sebastián Biagini, número uno de Red Hat, che, a nosotros nos toca. Le digo, por supuesto. Ustedes nos acompañaron en la pobre, ahora le toca, ¿no? Entonces, lo que teníamos de sponsor era Red Hat. Y me llama Maxi Ambrosio y me dice, entre otras cosas, che, tenemos otros sponsors que están de siempre, que son fanáticos de River. Me dijeron, che, ¿puedo ir a la camiseta? Entonces, ¿cómo resolvemos un problema cuando ya la teníamos vendida y tenemos gente de mucho compromiso, porque son sponsors históricos, que ahora quieren estar acá porque es River. Y ellos son de River. A la espalda. Claro, sí, pero no, todo quería estar en el pecho. Entonces, digo, bueno, mirá, vamos a tratar de llevar a los sponsors a una campera para que cuando salgan los jugadores a la cancha, por lo menos se vea la publicidad ahí. Y digo, che, pará, si en vez de campera, si vamos a Salta, ¿por qué los jugadores no salen con un poncho? ¿No? Entonces, Maxi se mató de risa y dijo, bueno, intentémoslo, veámoslo, qué te parece. Bueno, fuimos a comprar 20 ponchos a Salta. Y los trajimos acá y los tuneamos con el logo del club. Sí, trajeron los ponchos salteños de Salta. De Salta, trajimos los ponchos salteños, los tuneamos y los volvimos a llevar. Qué bárbaro. Y le pusimos un número del 1 al 20 y un nombre, como si fuera una camiseta. Y la idea era que los jugadores salieran con ese poncho a la cancha y después nos llevamos los ponchos y los ponchos se los vendíamos a los Willy Nervi. Los Willy Nervi que compra todo lo que aparece dando vueltas. Compra todo, compra todo. Todo. Entonces, a los Willy Nervi. Domingo Esperanza también. Compró Gustavo Nogués para él y para la Zaina. Y ahí fuimos armando. La Zaina es la esposa de Gustavo Nogués. Te expliqué, Lea. Sí, sí. A los polémicos. Fuimos vendiendo los ponchos. Que nos creo que queda uno o dos ahora y después se está todo vendido. Entonces, lo que queríamos era que los jugadores salieran, que fuera muy divertido, que los jugadores salieran con poncho, en homenaje a Salta. O sea, que habíamos hecho homenaje a River, hagamos homenaje a Salta. ¿Qué pasó? Cuando llego a Salta el lunes, Maxi me dice, che, los chicos no quieren ponerse el poncho. Porque se siente que van a ser ridículos, y ya están tensionados. Y entonces, la verdad es que no quieren. ¿Qué puede hacer uno? A, putear. O B, bueno, busquemos una alternativa. Y ahí, en el baño, como toda esa idea que se le ocurre a uno, ya se me ocurrió el poncho y digo, pará, creemos los chalcha guerreros. Que son una mezcla de los chalchaleros y los guerreros. Y entonces, todos los que vamos a la cancha, los Willy Nervi, los Mingo Esperanza, los Carlitos Curzi González, que fuimos de acá. El señor gobernador. Pará, pará. Yo que me salgo de la vaina, por lo tal que le pusiste el poncho al gobernador. Hagamos, seamos los chalcha guerreros. Y entonces, bueno, lo armamos y fuimos el día anterior. Cuando los jugadores vieron el poncho, lo querían, pero tarde pillaste. Se sacaron una foto, eso está todo bien. Oleno se nos puso, el poncho se tiene que transpirar, digamos, y le hicieron jugar como con la camiseta. Y salió una movilidad espectacular. Entonces, ahora, una más que me quiero acordar ahora. Digo, bueno, cuando veo lo del poncho, lo vamos a sacar a nosotros. Digo, me voy a buscar a ver qué conjunto, esto es muy divertido. ¿Qué conjuntos de folclore hay de Salta para ver cómo lo puedo relacionar con lo que después fue chalcha guerrero? No me acordaba si los chalchuerreros eran en Salta o dónde eran. Por la duda no querían meter la pata. Fui a googlear. Y encuentro entre los conjuntos de folclore uno que se llamaba Los del Milagro. Con lo cual digo, bingo. Tenemos que tenerlos acá los muchachos de Los del Milagro. Entonces, llamo a la Casa de Cultura de Salta para ver dónde podemos ubicar a los del Milagro. Y me dijeron, no, ya no toca más eso. Yo qué sé. Con lo cual, ahí armamos los chalcha guerreros. Si no hubiera sido los del Milagro. ¿Qué son los nocheros? Me pregunto, ¿los nocheros no son salteos? Puede ser, sí. Pero acá me pegaba chalcha guerrero. El chalcha guerrero quedaba bien. Bueno, ¿para qué termino? Y después, porque tenemos que ir a la tanda. Pero, ¿cómo cerró lo de los ponchos? Le hicimos uno con el número 9 a Juan Manuel Ortubay, el gobernador. Estábamos en un pal con nosotros y vino, porque aparte hay relación con el presidente del club. Y vino y le dimos su poncho, que él no solo se lo puso, sino que lo mandó en su Instagram. Para que lo viera todo el mundo. Para que lo viera todo el mundo. Así que, una pegada. Justo yo me encontré con Julián Brico, antes de subir, que es el redactor del partido. Me dice, che, vi lo de los ponchos, qué bueno. Le digo, mira, justo tenía un poncho. Le digo, bueno, este para vos. Al menos contame un poquito. Y él contó en el programa, en la transmisión, con todo lo del poncho. Si les parece, hago una pausa, porque después me queda. Hasta ahora venimos dos ejes. Camiseta y poncho. Y ahora me falta el eje tecnológico para cerrar lo que nosotros habíamos pensado para la previa. Y después, el bonus track, que son las dos cosas que no habíamos pensado y que de pronto nos explotaron. Nada. Excelente. No estamos hablando de fútbol. Hasta ahora no dijimos una sola palabra de partido, ¿no? Si no, sobre estrategia. Este no es un programa deportivo, por favor. Por eso, hasta ahora no hablamos de los goles. Quiero polemizar después con tus preguntas. Dale. Me encanta. Esto es Polémica del Business. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Bank Magazine te invita a participar de BankTech. Primer Congreso Argentino de Tecnología y Finanzas. 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador. 5-254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Bueno, esto es Polémica del Business. Y antes de las preguntas, déjenme cerrar la idea. Hasta ahora teníamos el eje en el partido Atlas River, el eje de la camiseta, el eje del poncho. Y ahora dijimos, che, ¿qué podemos hacer diferente para de alguna forma acercarnos a lo que es River? Y hoy dijimos, vayamos por el lado de la tecnología. Y ahí hicimos un acuerdo con Práctea Global, que es una consultora especializada en transformación digital. Y creamos una aplicación, que todavía se puede bajar y está, que se llama Atlas Digital AR, donde uno tiene una situación interesante porque es realidad aumentada. Que es, para hacerlo más sencillo, lo que es el Pokémon GO. Está geolocalizado, uno va caminando y van pasándole cosas. Le van apareciendo figuritas de, digamos, cositas moneditas para que vos lo transformes en figuritas de Atlas y llenes tu álbum de figuritas, te podés hacer una selfie con el técnico de Atlas, bueno, todo eso para hacer dentro de la cancha, vivir una segunda experiencia. Vos bajabas del avión, ya estabas geolocalizado, te aparecía donde estaba tal museo en tu celular, y después te aparecía, digamos, dentro de la cancha pasaban cosas. Con eso, ¿qué hicimos? Toda la previa nos llevamos, notas de todos lados, en Ole, en Clarín, en Mitre, con el tema de los ponchos. La Nación. La Nación, una nota de Marcelo Gantman espectacular. Estupenda. Con lo cual, hasta ahí, dijimos, antes de empezar el partido, el celebrato inicial, ya ganamos. ¿Qué pasó después que no teníamos previsto, aunque algo hicimos para que eso pase? El primer imprevisto, Wilson Severino, el jugador emblemático de Atlas, hacía un año que no jugaba, Maxi Ambrosio, el presidente, le dice, che, retírate contra Riva, te hacemos un lugar para que juegues, y Wilson entró cinco minutos, se emocionó, lo abrazó al técnico, y después lo abrazó a Poncio, al capitán de Riva, en el medio de la cancha, y después le hicieron la nota, y lo abrazó al... Y claro. Pero qué momento. Lo abrazó, entonces, claro, eso generó una viralización tremenda, y notas por todos lados, y Wilson por todos lados. Una historia muy conmovedora. ¿Fue casualidad? Sí. ¿Lo habíamos pensado? No. Ahora, ¿algo tuvimos que ver? Sí, porque ahí estuvo la virtud de Maxi Ambrosio de decirle, Wilson, retírate acá, te dejamos retirar acá. Es casi de Fontana Rosa el cuento. Ah, ahora, ¿y qué pasó? ¿Y cuál fue la última? Nosotros en Atlas tenemos ese concepto de trabajar sobre los valores, el concepto que le llamamos hashtag muy Atlas, y una de las cosas que siempre nos gustó es ser anfitriones en vez de locales. Yo esto ya lo había experimentado en Tiro Federal, una idea de Maxi Poncio que trabajaba conmigo en ese proyecto, y nos gustó mucho eso de anfitriones y no locales. Vos, si sos local, le pones un tanque de querosión al costado, ¿viste? Ahora, si sos anfitrión, vos sos anfitrión de tu casa, pones el mejor vino. Después le querés ganar en la cancha. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, siempre lo hicimos, creamos el concepto del tercer tiempo, lo hacemos desde hace un año en el torneo de la D, entonces ahí este año con Cabeña Argentina, cuando estábamos con Tiro Federal lo teníamos con Santa Ana, y entonces recibimos al final del partido a los visitantes y les damos un sándwich y una gaseosa. Lo hicimos todos los partidos del año pasado. Y el año pasado hicimos algo interesante con estudiantes, en la Copa Argentina. ¿Qué armamos? Hablamos con la gente de estudiantes, que teníamos relación, y les dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo de camaradería entre ambos? Y salió la idea porque habíamos visto que el San Pablo y el Santos de Brasil, un partido, fueron en el mismo micro, antes de jugar el partido. Qué impresionante. Entonces iban los jugadores en el mismo micro. Y replicamos eso. Entonces vos tenías a Ausqui de estudiante y al lado, yo qué sé, uno de Atlas, esto fue contra estudiantes el año pasado, uno de estudiantes y uno de Atlas. Entonces cuando viene el partido con River, yo tengo una muy buena relación con gran parte de la dirigencia de River, los llamo y les digo, che, ¿por qué no hicimos esto el año pasado? ¿No hacemos algo parecido? A lo que a ustedes les parezca. Y la verdad es que tuvimos una mala suerte. Íbamos a hacer con Olé una nota donde estaban los dos presidentes que iban a salir en la central del domingo, el día de las elecciones. Vamos el viernes a la nota, a las 4 de la tarde era en el Monumental, iba a estar Donofrio y venía Maxi al intercambio de camisetas y les iban a hacer una nota, el más grande contra el chiquitito. Llegamos con el periodista de Olé evacuando el Monumental por amenaza de bomba. Con lo cual no tuvimos que ir y no se hizo la nota. ¿Esa podía haber sido una mala noticia? Sí. ¿Pero qué pasó? Yo creo que Rodolfo Donofrio, ahí se dio, él habrá sentido como que nos debía algo, cosa que no era así. Sí, lunes, bueno, yo sigo hablando con la gente de River a ver qué podemos hacer, sí, cuando estemos allá vemos qué hacemos, algo que tenga que ver con la camaradería, ¿no? Y lunes a las 6 de la tarde llama Rodolfo Donofrio que pide hablar con Maxi Ambrosio. Hablan media hora, yo estaba al lado, y corta Maxi y dice, River nos invitó a cenar después del partido, a todo el plantel. Lo que no podemos, la decisión es no decírselo a nadie. Que sea sorpresa. Que sea sorpresa para todos. Entonces, en Atlas lo sabíamos, Maxi Ambrosio, David La Rosa vicepresidente y yo, nada más. Y en River me enteré el día después que lo sabía. El muñeco. Donofrio, Matías Patañán, el vicepresidente que estaba a cargo de la delegación porque Donofrio se quedó en el evento de la Superliga, Marcelo Gallardo y Adrián Varela que era el de Asuntos Públicos de River, el equivalente a mí en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se juega el partido, termina el partido y en el vestuario Maxi le dice a los jugadores, muchachos, pónganse lindo porque vamos al Sheraton a comer con los jugadores de River. Y en River le dijeron, va a haber una sorpresa, vamos a tener 40 hinchas, que no fueron 40 hinchas, fueron los 40 jugadores de Atlas, los 30 y... La verdad, una experiencia única porque nosotros estábamos ahí y vos veías a jugadores de River que ellos sacaban una selfie. O sea, no eran solo los de Atlas, oh, el firma de un autor, no, 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 era compartir de verdad, ¿no? Ustedes dirán, che, qué bueno como fue todo, qué grande lo de River. Y es verdad, pagó la cuenta, fue el de la idea, ¿no? ¿Hicimos algo para que esto pase? Y sí, porque nosotros propusimos a River, che, ¿qué podemos hacer en conjunto? River levantó la vara de una manera impresionante, ¿no? Nos puso arriba de todo, pero así todo, esto solo pasa cuando hay una generación distinta, de dirigentes y de gente que quiere hacer las cosas bien. Yo estoy viendo acá, Olé, ¿no? La foto de los jugadores y un corazón con los dos escudos en el medio. Digo, qué grosso es esto. Sí. Qué distinto, qué importante poder tener una mirada diferente, el otro fútbol, ¿no? Entonces, perdón, Ricardo, antes que me preguntes todo, porque ya casi lo vamos, pero acá la estrategia fue todo pensado antes del partido, dos cosas imponderables que habíamos trabajado de alguna forma para que eso pase y por eso fue la mejor semana para mí en el mundo del marketing deportivo porque todo se arrode de una manera y todavía siguen saliendo notas. Me encanta, me encanta, yo te escucho, lo primero que escucho es la pasión, ¿no? Escucho la pasión del relato y me parece formidable la experiencia, ¿no? Pero desde el punto de Manas me genera mucha curiosidad porque vos hablás y yo creo que no sé si todos en la audiencia tienen claro qué es lo que estás buscando con el posicionamiento y el planeamiento estratégico para Atlas, ¿no? Por ahí sería bueno si me podés por lo menos ilustrar un poquito a mí y a la audiencia de qué es lo que buscabas exactamente, el posicionamiento de marca, el posicionamiento de los valores. Claro, yo, a ver, ¿para qué entré a Atlas? ¿no? ¿Por qué entré? Digamos, Maxi, Atlas es un club que hoy cumple 66 años, nació el 17 de agosto del 51, que era el típico sube ni baja para ese ascensor, en la primera D, es un club que siempre estuvo en la D, nunca ascendió, que en la D, cuando vos salís último, te desafilia en un año, está tremendo, y después volvés al otro, y Atlas había sido desafiliado varias veces. Y justo Maxi Ambrosio, que es el dueño de la estampa, el restaurante, entre otras cosas, que hace shows, era organizador de shows, fue el que trajo a, ay, ¿cómo se llama esta chica? se me va a salir, es una argentina que canta, que canta en el Colón, pero che, ya me hace. La Roja. Elena Roja, fue el que hizo el primer concierto de Elena Roja en la Argentina. Bueno, Maxi venía al mundo de los espectáculos, habló con la gente de Fox, vio que en la tabla el último de los últimos era, así que, che, ¿por qué no hacemos un reality en tiempos de gran hermano para que se, digamos, para hablar del último de los últimos? Siempre se habla de los exitosos porque no hablamos, y ahí es donde crea, encuentra a Wilson Severino que trabajaba en el ferrocarril, dormía en el vagón, le hacen el documental donde él se iba a entrenar y todo eso y ahí se arma el club. Algo que iba a ser un documental de 13 capítulos va por los 13 años. Entonces, ¿por qué? Porque el problema está bueno. Entonces, hace 13 años me llama Maxi para ver si quería encargarme del marketing, yo le dije, mira, no, pero te ofrezco algo mejor, yo dirijo un diploma en ese momento en el S.A. de ahora en la UBA de management deportivo hagamos todo un trabajo de que pongamos todos los equipos, el equipo que sea necesario en cada uno de los ravioles que armemos del organigrama. Y así empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que yo me propuse? Bueno. Perdón, el trabajo es a Don Oren, ¿cómo está eso? Yo te diría, el trabajo es a Don Oren, si conseguimos sponsor, ahí nos toca. Correcto. ¿Sí? Entonces, lo que yo me dije, si acá no me... ¿Cómo puedo yo estratégicamente sumarme a una historia que ya está creada? Bueno, agregando valor en otro lugar. Entonces, ¿dónde puedo agregar valor? Atlas está muy bien en tema valores, Atlas no había llegado al mundo corporativo, estamos hablando en un programa de negocios y hablamos 50 minutos de un club de la D. Esto es el trabajo que estamos haciendo, es decir, que los Willy Nervi, que los Tommy Sánchez Corda, que los Alejandro Maglione, que los Ricardo Matanet, hablen de Atlas. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de mensajes que recibí de toda gente corporativa diciéndome, seguí, che, qué bueno lo de Atlas, qué bueno... Entonces, digamos, eso, Atlas no estaba en el mundo corporativo, en la City. No. ¿No? Y ahí es donde, ese fue un poco mi trabajo. Yo igual creo que te quedás corto en la descripción porque yo escucho tu discurso y vuelvo a esto mismo que hay, me parece que hay un mensaje más grande todavía que tiene que ver con la aspiración de cambiar valores en el club. Ah, no, eso definitivamente, ¿no? Es el trabajo de los valores que hay, si no partía... Yo cuando entro le pregunto a Maxi, le digo, che, mira, yo te voy a preguntar lo que seguramente todo el mundo te preguntó, ¿por qué no ascendiste todavía teniendo a Fox, a Nike, digamos, a ver, Arsenal salió campeón sudamericano, digamos, ¿no? Si hay una moneda. Claro, que lo... Y él me dice, mira, Claudio, yo no ascendí porque yo quiero ganar bien. Y ahí es donde le di la mano y le dije, che, vamos para adelante porque yo iba a llevar sponsors a un proyecto de estos. Entonces yo tenía que llevar, si yo iba a llevar sponsors, tenía que estar tranquilo de que si ganamos, ganamos bien y si perdíamos, perdíamos bien. Que no podíamos estar en el mundo de la trampa. Porque si no, yo no iba a llevar marcas de amigos, no de sponsors, de amigos, al mundo de la trampa, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia. Me gusta mucho este proyecto. Así que la verdad que estamos muy contentos, fue realmente emocionante y fue impactante. Yo creo que la visibilidad y la comunicación que tuvo fue asombrosa. Porque los que no teníamos, los que no leímos la página deportiva, era inevitable que te cruzabas por Datla, fuera por donde fuera, aparecía. Y esto que es, se habló por todos lados, es decir, vos recién estabas mirando intimidades de la escena en el Ole, pero vos leías sin fobá y estaba. Sí, sí, claro. Por donde iba, el caso del partido de Salta tuvo una repercusión. Y ahora, fíjense una cosa, Boca el día anterior le ganó a Gimnasio y Tierra de Salta 5 a 0. ¿Qué fue lo que se habló? 5 a 0. Sí. River juega contra Atlas y la verdad es que si vos le preguntás a la gente quién hizo los goles no lo sabe. O sea, todo lo que pasó antes y todo lo que vino después trascendió el partido. Y yo tengo varios hinchas de River, varios que me dijeron, che, yo quería que hiciera un... Yo quería ganar 1 a 0 nada más. Digamos, o aunque sea por penales. O sea, había mucha gente de River que quería que hiciera un gol a Atlas. Yo se los firmo, me lo dijeron. ¿Los propios jugadores o los dirigentes? No, los jugadores no, obviamente que no. Pero, obviamente a River yo creo que al final aflojó un poquito, me parece. Yo qué sé, no sé, la data jugó muy bien. Pero fue interesantísimo como concepto. Y habla muy bien de River también. Yo no soy de River, pero... Bueno, River es un equipazo, no tiene comparación en el país. pero, va, va, va. No, pero sin lugar a dudas... Usted sabe mi simpatía. No, pero realmente ha hecho algo increíble, ¿no? La gestión de Onofrio porque fue impresionante. impresionante esta decisión de decir, che, las vamos a invitar a comer. Eso es impresionante. Y cómo generó hoy en la Nación una nota del tercer tiempo en el fútbol propuesto por River, River. O sea, tuvo de una salida, digamos, la cantidad, la repercusión que ha tenido esa comida es más que un almuerzo de Mirta, digamos. Sí, vos sabés que yo te mandé a preguntar en un momento determinado, Claudio, por Central Norte. Sí, de Salta. Central Norte, hace, cuando yo era muy chiquito, era un equipo, no sé cómo estaba hoy. Es el segundo club más importante. Más importante. La cancha está al lado de la parroquia que manejó durante años un cura gaucha. Un cura gaucha que se llamaba el cura Sarabia. Una cosa que no podías creer. Andaba vestido de paisano poncho colorado el cura. Era paisano 100% salteño. Y en el campanario, la iglesia modesta, por favor, en el campanario había sillas para sentarse a ver porque estaba abajo la cancha. Ah, muy bueno. Entonces se veía y cuando metía un gol Central Norte el cura tocaba la campana de la iglesia. Eso lo vi yo. Muy lindo. Me encantó esa historia. Por eso te pregunté ¿estás cerca de Central Norte? ¿De dónde van? Me encantó. Porque la cancha de Central Norte para mí, estoy de vuelta contando una historia que tiene más de 40 años. Pero era maravillosa, maravillosa y si exprimo bien en serio me acuerdo el nombre del cura. Le ha pedido no me lo puedo olvidar porque era Sarabia que es como Pérez. Sí, sí, claro. Es Pérez en Santa. Pero bueno, el cura Sarabia de la parroquia que está al borde de la cancha de Central Norte todo el mundo te va a contar historias. Impresionante. Cada vez que hacían gol el cura estaba en la... Ah, qué grande. Porque pudiste estar ahí arriba y clac, 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 clac y sacudía. No, 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 no. De loco, de loco. Entonces dije mirá, mirá si llega a seguir el personaje que no puede estar porque cuando yo lo conocí era un hombre ya de 50 años estoy hablando de historias de... Qué bueno. Bueno, Ricardo un tema tuyo, dale porque yo ya hablé de... No, no, les voy a traer una anécdota nada más ya que están hablando de fútbol y de compras hace tiempo tuve el orgullo de trabajar también para este club de fútbol River que ustedes mencionan y hablabas de los partidos de locales y visitantes y como proyecto de compra mirábamos los gastos en ese momento y me llamó la atención encontrar que había una cantidad de inodoros que se compraban en migratorios notablemente y que eso ocurría casi le diría una vez al mes cada 15 días ocurría eso. ¿Qué pasaba? Cada vez que jugaba de local River la tribuna adversa rompía los baños entonces había que salir corriendo a reemplazar 13 inodoros y no me acuerdo cuántos migratorios por partida, ¿no? Qué bueno. Eso es, eso es y no hace tanto eso, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Estas son las cosas. Yo tengo una ligera preocupación que es la gastronomía en general especialmente en Buenos Aires está pasando por un sofocón porque no se puede estar la gastronomía fantástica y todo tu entorno social y comercial en crisis. Entonces entendieron de que la crisis los tenía que tocar y sabes que entonces están empezando a cambiar cosas están retocando cosas están apoyándose más en las redes y demás y yo digo hay algo curioso cuando vos mirás estudiás un poco cómo funciona la astronomía de otros países cambian se modifican innovan cuando les va bien y nosotros cambiamos cuando nos va mal y no le das tiempo a la innovación a mostrar las uñas porque como te va mal bueno en cuatro meses se fue todo al demonio eso es lo que a mí me da un poco un poco de pena hoy hay innovación esto es verdad hay ganas de cambiar hoy casualmente el tema que te interesa a vos Ricardo un dueño que me dijo necesito alguien que me venga a ayudar porque estoy convencido que acá pierdo por lo menos 200 lucas entre las compras la merma el afano que se yo y digo pero tenés lo más importante que es el diagnóstico entonces es cuestión de decir bueno listo quiero ponerle coto a esto porque es una de las ciencias si compras mal vendes mal y como no podés vender al precio que querés sino que tenés que vender al precio que te paga el cliente estás muerto pero a mí eso es lo que me da tristeza que esperan que empiece la pendiente hacia abajo para entonces ponerse inovador no no hay que ir innovando cuando estamos gorditos es difícil hacer régimen a ver si se escucha a ver si se escucha Claudio te juro que me dijo Estela Dottavio que te había mandado la invitación por eso no te la mandé yo de manera directa no lo puedo creer de hecho le dije no vino Claudio le digo traelo mañana porque sé que estuvo en Salta y no sé qué me dice sí sí mañana lo llevo le digo porque seguro que estaba en la lista de invitados y me estás diciendo que no te invitamos es una vergüenza voy a subir al piso 18 del hotel y me voy a tirar voy a explotar en la calle Posadas frente a Patio Bullrich te estoy dando el adelanto para el para el ristretto de mañana acordate te espero mañana por favor abrazo enorme es un caballero otro zaraco vinos de alta gama todo el mundo vino de alta gama mañana el brick que es el Cesar Pack enfrente del de la Posadas y Libertad así que vamos a ir antes que se tire el piso 18 no por favor no además con lo lungo que es yo creo que lo que hace es bajar un peldaño desgraciado se rompe el auto casi casi nos estamos yendo algún tipo bueno algún tipo hay mucho ruido con la bodega Furnier o Furnier o Furnier que en realidad es Ortega Furnier pero por saber por qué se llama Furnier porque es la marca de los naipes que se venden en España casi exclusivamente que es de donde sale el dinero para hacer estas inversiones hay un monopolio dado por los monarcas en el siglo XVII a la familia Furnier para hacer solo puede haber baraja española hecha por Furnier y es O.Furnier y es Ortega el primer nombre ya casi nos vamos Ricardo ¿crees que puede cambiar el clima después del domingo? en términos de inversiones ¿no? pienso entre las empresas que tenés de clientes estábamos hablando de eso con clientes justo esta mañana de ese tema también y yo creo que sí creo que hay una expectativa interesante sobre todo este te voy a contar un dato yo le pregunto mucho a los compradores cuánto compran del exterior primero cuánto saben y te aseguro que desde el punto de vista desde el comprador puro Argentina es un país cerrado más del 70% no tiene ni idea de cómo es salir a comprar afuera del país es increíble y todavía hoy me cuentan que una chica fue a ver a un importante funcionario en el ministerio de la producción ¿de decir? no no pues no me acuerdo es el segundo detrás de Cabrera no me acuerdo si es media o algo por el estilo pero realmente no me acuerdo cuál es el personaje y como era amigo le dijo mirá no inviertas porque nosotros el año que viene nos vamos a abrir mucho y vos esto que estás poniendo te lo van a devorar las importaciones así que yo invertiría no sé dónde en Uruguay la despachó entonces voy a decir es para matarlo porque no sé si sabemos ya de antemano qué cosas vamos a tocar bueno no sé digamos la voz alta muchachos no produzcan cerdo porque los cerdos van a hacer volei vendrá no ves con el poncho puesto a despenar a alguien viste a punta de facón pero te quedás impresionado dice adiós el operador hace adiós con la mano ya no fuimos ya estamos mirá que pintarra la del productor si el jueves que viene salgo por teléfono porque vamos a estar con Martín y Martín otra vez nos vamos a Bogotá o vos te pensás que sos el único que va a boludear ahí a yo nunca fui a boludear para Andrés Cárdenas de Red jueves jueves 4 de la mañana viernes 6 y media sábado para volver 6 y media que era el día de mi cumpleaños que vos no me llamás cómo que no me estás jodiendo bueno no me estoy olvidando no me conocí un tipo grande no me rompa primero que te llamé mirá eso es cierto ya no vamos no fuimos pero digamos lo llevo al pendejo a Andrés Cárdenas de Red sí 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 pero andás vos temprano sí si no lo dejamos la hamaca paraguaya bueno quién garpa la cuenta felicitaciones yo pongo la yo pongo la guita que da falta está ahí maglones sociedad no limitar de todo esto no fuimos esto fue polémica 151 años cuidando lo tuyo colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires un siglo y medio a tu lado consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo mamá jardín y el grupo mamá jardín sin laura whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar tinaris productos y servicios para la industria energética mundial invirtiendo en el desarrollo de la argentina su industria y su gente cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿querés recuperar tu sonrisa? en Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217-4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas si tenés fiebre dolor de garganta de cabeza o malestar general no te automediques y consulta a un médico cuidémonos de la gripe para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra salud mejor salud pública más cerca tuyo Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires sumate a Baco Club club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 222 salud web cssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa Universidades El Banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax el banco líder en el mercado de capitales Hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer Pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios Tecnológicos para una vida más fácil Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos Solicita la precalificación remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Voy a regresar ¡Gracias!